Bueno, daros la bienvenida, buenos días a todos, también a los medios de comunicación, daros las gracias por estar hoy aquí y no solo ya por estar hoy aquí, sino por haber colaborado en esta campaña, que desde que llegamos al Gobierno Municipal hace apenas dos meses, uno de los principales problemas que se enfrentaba a la ciudad era el aumento del número de abandonos que se había experimentado a lo largo de este verano y que estamos trabajando de manera conjunta para poder paliar lo máximo posible. Por eso nos pusimos a trabajar de inmediato en la elaboración de un plan contra el abandono de mascotas y por la adopción y que una de las patas principales de este plan era la sensibilización. Evidentemente, hay que trabajar mucho desde la sensibilización, desde la educación a edades también tempranas, hay que inculcar el respeto a los animales, también a través de los colegios, a través de los institutos, pero también a través de los medios de comunicación y por eso es muy importante esta presentación en el día de hoy, y también por la presencia de los medios de comunicación. En el día de hoy vamos a presentar esta campaña de concienciación que tiene por título Uno más de la familia, que en corazón lo que queremos hacer ver a las personas que a lo mejor, pues que en primer lugar, que las mascotas son uno más de la familia, como bien dice el lema, es decir, que al final se han convertido en pieza fundamental de la familia, de las casas de los jerezanos y, por tanto, eso implica no solo un cariño y un amor que hay que tenerle a estas mascotas, sino también una responsabilidad, que eso también hay que inculcarle y hacerlo ver a las personas. Es decir, tener o no una mascota entra dentro de la libertad de las personas, pero evidentemente eso implica una responsabilidad, puesto que las mascotas requieren un cuidado, requieren un cariño y, sobre todo, requieren un respeto, que evidentemente con el abandono, todo lo que se hace es todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Por lo tanto, nosotros queremos hacer ver que ellos son uno más de la familia, que las personas que quieren tener una mascota o que en su libertad tienen una mascota tienen que ser responsables de la misma y, por eso, nosotros lanzamos este expo para hacer ver esto y ya, evidentemente, en el último punto no solo la sensibilización es importante, sino también la persecución por parte de los poderes públicos ante esta práctica que es totalmente inhumana. Y hay que hacerles recordar que no solo es algo negativo por el problema que causa a estas mascotas, sino que es un delito, que eso también hay que decírselo a todas esas personas, porque, claro, si no logramos concienciarlas, porque hay personas inhumanas que no sé qué se les puede plantear pasar por la cabeza para poder abandonar una mascota, hay que decirles que también es delito hacerlo. Por lo tanto, no solo tenemos la vía de la sensibilización, sino también la vía legal de imponerle las sanciones correspondientes ante esta actitud que no solo es algo incívica, sino que demuestra no tener corazón y demuestra ser totalmente inhumano. Así que vemos si os parece el expo y después podemos comentar algunas cosas más. Por lo tanto, tenemos un reto por delante muy importante y ahí, desde luego, el ayuntamiento no está solo y por eso yo quiero agradecer a todas las asociaciones y a las protectoras que habéis colaborado, no solo ya en este vídeo, porque al final este vídeo es anecdótico y, sobre todo, testimonial y muy importante, pero sobre todo importante es la labor que vosotros realizáis día a día, sin pedir nada a cambio, pues dejáis vuestro tiempo y dejáis vuestra vida en los más pequeños de la casa, que son las mascotas. Por lo tanto, yo creo que en el día de hoy también y todos los días hay que agradecer la labor tan importante que desarrolláis. Es decir, en esta campaña y para la que los medios de comunicación tengan conocimiento de ello, han participado la protectora No me abandone, la protectora Ayuda Animal, la Gatera Pirata, la protectora San Antón, la protectora Jerez Felina, la asociación Brillantina Rescates con Alma, la asociación Pepe Peludo y la protectora Yo te cuido. A todos ellos, darle las gracias, evidentemente, también a todas las asociaciones y protectoras que trabajan día a día con esta labor tan importante que desde el Gobierno municipal reiterar nuestro compromiso, reiterar nuestra sensibilidad desde el primer día que, desgraciadamente, pues tuvimos conocimiento de ese incremento del número de abandonos durante el verano. La primera llamada que recibí fue la de la alcaldesa diciéndome que hay que hacer algo porque esto no puede seguir así, no podemos tolerar que nuestra ciudad viva este tipo de circunstancias y por eso nos pusimos manos a la obra para sacar esta campaña que tendrá visibilidad no solo en Onda Jerez, que son los que han realizado este expose, a los que les agradecemos también por su colaboración, sino también en las redes sociales que son muy importantes, en Onda Jerez, por supuesto, y después hemos creado una imagen como un cartel que también recorrerá las calles de nuestra ciudad, utilizando para ello los espacios públicos pertinentes para también sensibilizar a las personas en la calle, no solo a través de las redes sociales, de que las mascotas son uno más de las familias y sobre todo de que Jerez está contra el abandono de mascotas. Así que, por mi parte, esto era lo que nosotros queríamos presentar el día de hoy, queremos que esto sea un día importante para la ciudad en el sentido de que queremos reafirmar nuestro compromiso contra el abandono de mascotas y también, por supuesto, reafirmar nuestro compromiso con la adopción. Por eso no solo Jerez está contra el abandono de las mascotas, sino también el Ayuntamiento de Jerez apuesta por la adopción y ahí seguiremos trabajando con la protectora de animales de manera estrecha para poder crear una serie de canales que faciliten la adopción y además, por supuesto, de la colaboración que el Ayuntamiento de Jerez siempre les prestará. Así que, muchísimas gracias por todo lo que hacéis. También gracias a los medios de comunicación por su gastricente. Muchas gracias. Gracias a ti.